The Lone Ranger Bueno, aquí empieza... What? It's not enough! ¡No! 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 Los nervios pre-concierto se notan... ¡Waah! ¡Están mal! ¡Están mal riscos! ¡Sí, mano! ¡Mira ese silabesito! ¡Estamos recargando pilas! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿Está grabando? ¡Venga ahí! ¡Tú no se le ve! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Viene, viene, viene por la derecha! ¡Venita que va corriendo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Por eso con el pelo! ¡No tienes la... 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 ¡Ahhh! ¡Vamos en la fiesta! ¡Vamos en la fiesta! ¿Dónde estás, Baro? ¿Dónde estás, Baro? ¿Dónde estás, Baro? Vamos al baño. Vamos a ir al baño, tío. Vamos a ir al baño, tío. Vamos a ir al baño, tío. ¡Eh! Baños. ¡Cajos a los dos! ¡Que da buena! ¡Una luz! ¿Hay luz? ¿Hay luz? ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, tío. ¿Te vas a hacer algo? No, tío. ¿Estás nervioso? ¡Ya, ya, amigo! ¡Estúper! ¡Kinky! ¡Eres Kinky! ¡Eres Kinky! ¿Cuál es? ¿Los altavoces? Ya te digo, tío. ¡No! 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 ¿Quién se paga con tú? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Me llamo Nieto y nos sirvió ¡Gracias! Y bueno... En general me ha dedicado a hacer novias ¡Gracias! La canción, siempre poniendo 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 La canción, siempre poniendo